Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Nadie puede aprender más allá si no tiene un discípulo o alguien que lo discipule. Son principios para cambiar el carácter. Pero si no te dejas discípular, nunca vas a cambiar el carácter. Por eso es una de las cosas muy importantes. Todo discípulo aprendió a orar y otro discípulo le enseñó. Los de Jesús sabían que, los de Juan sabían orar. Y ellos se dieron cuenta que ellos no sabían orar. Y se lo pidieron a Jesús. Pero ¿quién oraba ahí? Jesús. ¿Y saben que Jesús a todas las personas que llaman, los manda orar? ¿Saben que Jesús a todas las personas que llaman, los manda orar? En este conoceréis que son mis discípulos. Porque oyen mi palabra y lo hacen. Y permanecen en ellas. Por eso ningún discípulo puede llamarse discípulo si no hace lo que Jesús le mandó a hacer. Todos vamos a tener que orar. Todos. Por eso la mayoría de las personas no tiene fuerza espiritual. ¿Sabes por qué? Porque no oran. Y para cambiar de carácter, tengo que saber cuál es el carácter celestial que ellos tenían. Y ellos dicen, miren lo que dice. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, perdón. Lucas 11, versículo 11. Versículo 1. Y miren qué tremendo es el Señor. Enseñándole a sus discípulos a orar. Si no hubiera alguien que le enseñara, ¿cómo le hubieran a hacer? ¿Cómo podría ser una persona a orar si no se deja enseñar? ¿Cómo una persona va a tener bendición y bendición y bendición y bendición todos los días si no aprende a orar? Por eso es muy importante aprender a orar. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. Más abajo. Amén. Ahora vamos a hablar. Mateos 10. Para que venga una autoridad. Yo tengo que escuchar al que mandó orar primero. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10. 1 dice. Y entonces amando Jesús a sus doce discípulos. A los doce. A los doce. Jesús tenía ya el carácter formado. Ahora empezó a formarlo sobre ellos. Por eso esos mismos doce que le estaba diciendo, tienen que orar. Son los que llamó para decirle, ahora les doy autoridad. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y estando. Y entonces llamó Jesús a los doce discípulos. Y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. ¿Sabe que la obediencia es la que te da autoridad? Amén. Un carácter formado en obediencia. Es lo que te va a dar autoridad sobre espíritus inmundos. Y sabe que todo lo que te mostraron aquí son todos espíritus. Espíritu de suicidio. Espíritu de vicio. Amén. Espíritu de droga. Son espíritus que atormentan de vicios. Que atormentan la vida de las personas. Amén. Por eso no las dejan ser felices. Y todas esas son ofrecidas por el enemigo. Hasta la riqueza, dice. ¿Sabe por qué? Porque la nuestra riqueza, dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y lo otro vendrá por ahí. Amén. Te manda a buscar el reino. Te manda a pensar cómo el reino está. Y el Señor dice, te conviene que yo te dé esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto hoy. Por eso cada cosa va a venir en su lugar y a su tiempo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice. Y entonces llamando a los doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Para que los echasen fuera. Y para que sanacen. Cuando un carácter está formado, ya empieza a hacer esto. Y sabe que yo vine con una misión hoy. Que tú no estés en amargura. Que tú no estés en depresión. Que tú no estés en mentiras de enemigos. Que tú no estés pensando que lo perdiste todo. Porque aquel que te lo quitó todo. Amén. Es el diablo. Y el que te ofrece todo es el Señor Jesús. Pero una decisión del corazón tuyo puede cambiar todas las cosas. Pero tú lo tienes que dejar entrar. Por eso dice la palabra de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Y Dios se la da a personas que cambiaron su carácter. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se volvió para atrás. Y tuvo que cambiar su forma de pensar y decir no me vuelvo nunca más para atrás. Ya me volví una vez. Y me volví una vez y me costó lágrimas y me costó dolor en mi corazón. Por eso entendió. Y sabe que a veces cuesta dolor en el corazón. Y cuando cuesta dolor en mi corazón te das cuenta que lo perdiste todo. Y lo quieres recuperar. Y cuando lo quieres recuperar sabes lo que empiezas a poner compromiso. Empiezas a ser fiel. Empiezas a ser obediente. Empiezas a hacer las cosas bien. Y cuando empiezas a hacer las cosas bien el Señor te devuelve lo que se te fue quitado. Porque el Señor lo quiere devolver. Pero una vez que te lo devuelva tienes que aprender a sostenerlo. Tienes que aprender a sostenerlo. Y eso te va a llevar un día y todos los días de rendirle el corazón a Dios. Tú quieres ver días buenos vas a tener que todos los días rendirle el corazón a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Todo ese espíritu es inmundo. Para que echasen fuera y sanasen todas las enfermedades y las dolencias. He visto al Señor sanar. He visto al Señor liberar personas. ¿Y sabe que hermoso es? Porque la persona no entiende nada. Pero la persona dice Algo sucedió adentro mío. Algo sucedió adentro mío. ¿Sabe que el único que corta las cadenas y rompe los yugos es el Señor Jesús? Y sabe que solamente se llega a Él por humildad. Reconocer. Reconocer. Que no eres feliz por lo que piensas y por lo que haces. Por eso si no eres feliz con lo que piensas y con lo que haces. Vas a tener que tomar una decisión y dar un paso adelante y decir Señor aquí me rindo delante de Ti. Tú sabes cambiar mi futuro. Él es el único que cambia futuro hermano. Él es el único pero necesita que lo reconozcas. Tienes 14 años, 15 años y sientes fracaso. Dile Señor yo no quiero sentir más fracaso. Yo no estoy preparado para el fracaso. Yo estoy preparado Señor para cambiar y ser una persona de victoria. Por eso todo lo que Dios levanta a estos dos se los levantó y los envió. Y dice que los demonios se asujetaban. Y dice que los espíritus inmundos se iban de las personas. Y dice, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que ellos vieron como el poder de Dios los respaldaba. Ahora yo te pido, yo te pregunto. ¿A ti te respalda Dios? Si no te respalda Dios, pídele respaldo hoy. Y dile Señor yo necesito que me respaldes. Si yo mi carácter Señor me aparta de Ti, transforma mi vida. Pero yo te pido que Tú me respaldes. Pídele respaldo a Dios. Libera la mano de Dios sobre usted. Amén. Toda persona que esté peleando con algún vicio, con algún problema, humíllese delante de la presencia de Dios. Toda persona que esté peleando con pensamientos de suicidio, pensamientos. El enemigo quiere destruirte. Toda persona que esté peleando con baja autoestima. Toda persona que tenga un dolor, una persona que no le haya perdonado. Tome la decisión esta noche. Los cielos se abrieron. El ángel va a escribir su nombre si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios. ¿Me entienden? Porque todas nuestras fallas y todas nuestras dolencias son por fallarle a Dios. Aquella persona que obedece a Dios no siente dolor. Por eso todas nuestras fallas vienen al ser humano. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Si estábamos bien en el vuelto del Edén. ¿Quién desobedeció? El ser humano. ¿Por qué la vida de las personas empieza a ir mal, 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 mal? Porque desobedicen a Dios. Por eso tome la decisión de su vida. Y declare que el Espíritu Santo se va a quedar y que usted va a preparar su casa, su corazón. Para que el Espíritu Santo mora en usted. Él está aquí. El Espíritu Santo se va a quedar y que usted 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 va a quedar.